a la opinión pública a la opinión pública y mantener siempre asentamiento y no neto al producir alimentos sanos en nuestro país ya plantea un nuevo desarrollo nacional todo el paraguayo que están haciendo necesidad y no neta bien compañeros que la gente pensaba por lo tanto ya demostrar que la gente dice que es que la gente la hija ha denunciado públicamente va a estar atacado en el sentimiento. ¿Puedo ir a ella? ¿Entendés ya? Sí. Buen día compañero o compañera. Buen día. Porque terminamos de tomar y hacer la gente con los padres y la gente atacó y la gente en contra del desarrollo de nuestro país y por qué no hay en contra de las hojas. Por otro lado, permanentemente campaneo ya pueden ir en contra el campesinado, Aragán, no va a poseer, cualquier cosa voy a dedicar, pero siempre. Con último tiempo, tú, tú se te y veo que cuando hablan, debes estar, y después yo voy a explicar con el camino de Ayubo y cobre, sobre todo un trabajador de la prensa, oye, yo voy a explicar, yo voy a explicar, ya voy a explicar, informaciones o saltar las narcopolíticas y eso se ayer colocada en el debate, porque el narcotráfico, la producción ilegal, la producción de marihuana y todo tipo de ilegalidad, como dije, que todos están involucrados, ustedes siempre tienen autoridades. Oye, proteger de alguna manera. Pero por otro lado, hoy Pulué, que es la miseria de nuestro pueblo, que es lo que nos va a atropellar. Lo importante es que ustedes denuncian públicamente a las autoridades. Es importante tener la presencia del senador Pedro Arturo, la presencia de los medios de comunicación, de los medios de prensa, y que a tu mamá está denunciando públicamente a la opinión pública. Y por otro lado, Pulué, que presentaba a través de un documento en la Fiscalía de Curuguatu y en la Jefatura de Curuguatu, en la Jefatura de la Policía, una denuncia formal. Y que a tu mamá se acercó a través de la denuncia, a través de los medios de comunicación. Porque ya por 15 días, en la Fiscalía de Curuguatu, hay unmiyor muy posible en la institución personal. Por ejemplo, no sé si las Madre Sola estánogadas, fíjate el conflicto de M SU de la Fiscalía de Curuguatu, y que la violencia complicada классuística. Y por eso no se policy, antes de ponerme una violencia continua, de la doe a la indisticksación optimizada, y debido con04, cuando hay represión, porque es la presencia del Estado y la represión de los pueblos de salud, o falta escuelas, o falta tapés, o falta infraestructura, o falta agua potable, o hay necesidad en el asentamiento de los pueblos de la autoridad de una gente, todo eso. Mucho más aún hay que tomar esa pequeña productora acompañada, porque la Federación Nacional Campesina ha históricamente luchado por un modelo de desarrollo nacional basado en la producción, producción agrícola, y que es la industrialización de los pueblos de salud y desarrollo. Definitivamente, siempre en contra de cualquier rubro ilícito, de cualquier rubro agroimportador, y sobre todo, las plantaciones de marihuana, para que no tengan medidas de acuerdo públicamente. Pero ahora, yo soy de Cuyo Pueblo, ¿verdad? Acuérdense de ver las notas, ojalá hubo intervenido, que ellos llegan a la... porque es una denuncia pública, además de ver los documentos de una denuncia. ¿Qué es el Senador de Cuyo Pueblo? ¿Qué es el Senador de Cuyo Pueblo? No, se empeñe de ahí, Tomá, y me venderla... Ya hasta allá recorrer unos kilómetros, lo importante es la viajar enseguida, o sea, se me dar la vuelta allí y a las puertas de allí, reunión y allá. Sobre todo las cosas, mi felicitación a la Federación, por la lucha de destino. No solamente es la cuestión de esta denuncia, porque ya hay que buscar coraje ahí, porque ya hay cuadro por año la... esta plantación de marihuana, es un mía o un protegido por la autoridad en el país. Especialmente en esta zona de Canendique, hace poco de Yucati y periodistas, y... y bueno, hoy he implicado PPT Intendente, una ciudad relacionada estrechamente con las autoridades departamentales, con el gobernador, con la diputada, la ex gobernadora. Entonces, yo... ya se llama compañero, que me ha protegido... a... 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 a la Federación, por su lucha, eh... por la denuncia que está haciendo, y ya se llama, 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 compañero. Muy bien, muy bien. Bueno, ya se llama, ya se llama, a través del esfuerzo, eh... eh... Viu Torredito, el guinero, o ya se llama, a ver, en el asentamiento, eh... producción de alto consumo, en el asentamiento, eh... ya se llama, ya se llama, 886 hectáreas, en el asentamiento, eh... producción de consumo, eh... eh... producción de renta, 1172 hectáreas, en el asentamiento, eh... entonces, después de hacer una, o sea, uno hace quellaña, elす sé marzo, entonces ya se llama, la KirkJ 있죠 politolú, esa hay una cantidad de producción, pues ahora, leones, eh... si, ni alimentando, ya tenemos esa, entonces, entonces, ya van a usar. Ya se llama, tipo, eso ya sabe porque, ya ya ha pasado, El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.